está bien está estable se llama mi hijo tenual de ahora está en manos de los médicos están trabajando los médicos con el gas gracias de otra estable no hay problemas mayores sólo una retura en las piernas pero ya se está procediendo médicamente como usted supo que fue lo que pasó que le cuenta a él me dice que venía conduciendo parece que con mucha corte y a parte del control donde trabajaba él tiene una pequeña empresa y la panadería venía a su trabajo era su trabajo que iba a ver a la edad no sé cuándo ocurre el trabajo del accidente ok muchas gracias hermano su nombre ok gracias